Todos esperan un mensaje especial en el cierre de año y Dejan Lovren no esperaba menos de su mejor amigo en el Liverpool, pero Mohamed Salah le jugó una buena movida. ¡Feliz Año Nuevo, hermano! Fue el cordial mensaje que envió Salah por WhatsApp a Dejan Lovren, quien contestó efusivo deseando salud y amor en el 2019. Pero se llevó una sorpresa. Lo mismo para ti. ¿A qué hora es el entrenamiento mañana? Solo te he felicitado el año para saber la hora de mañana. ¿Sigue siendo a las 3.30? Escribió el egipcio a quien al parecer le interesa mucho su estado de forma. Lovren fue quien publicó la imagen de su conversación invitando a las personas a etiquetar a su amigo que hace felicitaciones incómodas pero divertidas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.